Las redes sociales en la actualidad han jugado un rol fundamental en la sociedad si se le da buen uso. En el caso de algunas empresas, estas no le dan el uso adecuado, asegura asesor de negocios PYME Martín Solórzano. Actualmente existen tantas plataformas de redes sociales gratuitas y que los empresarios actuales, principalmente los que están creciendo, no le dan un uso adecuado. No la actualizan, no le suben información adecuada, uno pregunta, porque yo hago uso a veces de las redes sociales para averiguar algún tipo de negocio, hago mi sondeo a ver cómo están, no me contestan, pasan días, fotos actualizadas. Entonces yo recomiendo a las empresas pequeñas y las que están creciendo que hagan un buen uso de las redes sociales, que son gratuitas. Las plataformas ya están gratuitas y hay que hacer uso de ellas adecuadamente, subir un contenido que realmente sea atractivo para el cliente y importante, posicionar su marca. Agregó que en el país aún hay brechas sobre el uso de las herramientas tecnológicas. Lo más recomendable es tener una persona dedicada 100% a esto, que todos los días revise su página, que todos los días revise si hay mensajes, si hay pedidos, si hay comentarios. Entonces debería a las 8 de la mañana, considero yo, una persona encargada de actualizar lo que es las páginas en las redes sociales, ya sea YouTube, ya sea Facebook, Instagram. Entonces así permite que el usuario, el cliente que abra una página, vea actualizada la información. Ha crecido en los últimos años el uso de las redes sociales en emprendimiento, que tiene que ver con negocios nuevos, publicidad. Pero todavía falta, en Nicaragua lo que yo siempre he dicho, no existe todavía un desarrollo en las herramientas de poder utilizar al 100%. Hay muchas cosas en las redes sociales, en las plataformas establecidas que podemos utilizar, pero que en Nicaragua ha quedado estancada. Yo invito a estos empresarios que hagan uso de este método de publicidad, que es gratuito y que puede llegar a un gran segmento de mercado. Recordemos casi todos los nicaragüenses, digamos los jóvenes, tienen un celular y que todos están conectados a las redes sociales. Noticias 12, Darlen Tellez.